todo sobre el tiempo hay 12 horas en el reloj cada uno de los 12 números que se ven en el reloj divide los 60 minutos de la hora en bloques de 5 minutos tenemos así que el número 1 son 5 minutos el número 2 son 10 minutos el número 3 15 minutos el número 4 20 minutos el número 5 25 minutos el número 6 30 minutos el número 7 35 minutos el número 8 40 minutos el número 9 45 minutos el número 10 50 minutos el número 11 55 minutos y cuando la manecilla ha dado la vuelta completa es decir está en el 12 ya no se dice 60 minutos sino 0 minutos de la siguiente hora el día está conformado por 24 horas para que suceda un día la manecilla de las horas debe dar dos vueltas completas al reloj el día a su vez se divide en cuatro periodos importantes de tiempo noche que va desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana mañana que comprende desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde hasta aquí han transcurrido las primeras 12 horas del día por lo tanto también se dice medio día el siguiente periodo importante de tiempo es la tarde que abarca desde las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde y finalmente la tarde noche que abarca desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche hablemos de los minutos recordemos que una hora está conformada por 60 minutos y estos los podemos ver reflejados en el reloj agrupados en bloques de 5 tenemos así que los primeros 5 minutos están ubicados entre el 12 y el 1 el 12 representa el minuto 0 de la hora y el 1 representa el minuto 5 luego viene el minuto 6 7 8 9 y el 2 representa el minuto 10 de la hora así se continuará sucesivamente hasta dar la vuelta completa del reloj para llegar a la siguiente hora el segundo es la unidad de tiempo más pequeño cuando agrupamos 60 segundos obtenemos un minuto para medir los segundos debemos observar la manecilla larga y finita llamada segundero aunque hay algunos relojes análogos que no tienen segundero cada minuto tiene 60 segundos